Oye, Zurita, ayer empezó Game of Thrones, la penúltima temporada Se llama Game of Thrones No, 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 hay una parodia, hay una parodia que se llama Game of Thrones, pero es otra propuesta artística Es un universo alternativo Sí, es un universo alternativo Pero Game of Thrones, bueno, la gente estaba indignada desde la tarde Que porque se había caído a la plataforma de HBO Bueno, pues yo lo vi por este, por el canal Yo también Por televisión de paga, la verdad Este a las 10 que lo repitieron Híjole, está buenísimo, la verdad Mira, los fans esperaron Y bueno, tuvieron que esperar tanto los fans como los productores para que el invierno estuviera muy, muy, muy cruento Exacto Y poder grabar, porque necesitaban un invierno Todo empieza en el invierno Y bueno, ¿de qué se trata? Bueno, pues de que uno de todos los reyes o una de las alianzas gobiernen los siete reinos Ajá De estas siete tierras o siete países o siete naciones que se inventó el autor Y estamos viendo cómo se están aliando para poder ser el mero, mero petatero y gobernar los siete reinos Pero los diálogos Bueno, inicia con... es un brindis donde le están agradeciendo el apoyo y beben y todos se mueren porque el vino está envenenado Esa es la primera escena Y se quita la máscara y es la niña esta que es fantástica Aria Stark Que mató a todos y sale muy digna Y vas viendo cómo se están preparando para las alianzas Para empezar una guerra que creo que va a durar la última temporada, me imagino Yo creo que sí Y salen los padrinos Bueno, ahora sí los padrinos de las alianzas No No Ahora los de las arras No, manito, no, manito Esto sí está en serio Oye, pero yo en mi vida he visto ni... o sea... Yo tampoco Si he visto algo de Game of Thrones es porque pasan un anuncio No Y he visto las cabezas ahí Perdón, el consejo Menos Bob Dylan más Game of Thrones Perdón que te lo diga Este... A little bit A mí la capa y espada como que... No, no, no Te voy a platicar algo Es que esto es mucho más profundo que la capa y espada Estuvieron pasando maratón de todas las temporadas Pero yo también decía Bueno, es que veo un capítulo de la temporada tres Y digo, no, no me gusta Pero tengo que verlo desde la primera A ver, te voy a platicar algo No es la capa y la espada Es el ser humano La maldad Este autor lo que ha logrado es que Personajes Que es muy inteligente Personajes que eran centrales Los mata Sí Y entonces no entiendes por dónde va a ir la bolita Y es una disertación sobre lo que somos los seres humanos Ni buenos ni malos Lo que nos conviene Nos hacemos para donde mejor nos va a su puesto Honestamente Nos metemos con quien haya que meterse con tal de lograr el poder Es eso Y claro, y lo mezcla con un mundo fantástico Donde hay brujas, hay dragones Yo, mira, vaya que yo el señor de los anillos La odié con toda mi alma Ajá Y bueno, y respeto mucho Bueno, no, me da igual lo que piensen Los que les gusta Mami, yo la odio Pero esta cosa me ha enganchado de una forma Que amo todo lo que pasa con esta Con esta serie Desde los vestuarios Desde cómo han recreado cada mundo Desde cómo han diseñado cada personaje Y es a final de cuentas Una disertación de lo que somos los seres humanos Y el horror que somos Eso es de lo que habla Game of Thrones No sé Fauto ya es fan, ¿eh? Sí Ah, no era fan desde el principio No, no, no Se actualizó hace dos meses Hace dos meses me la eché en dos semanas Todas las seis temporadas Ajá No, es muy buena serie ¿A ti qué te pareció? Este primer capítulo me pareció bueno Pero me pareció que nos hacen sufrir Porque se la pasaron haciendo planeación Que está bien que hagan planeación Pero pues ya quieres que se resuelvan cosas Y quieres ver más Pero también es la cualidad de la serie Que te tiene enganchado todo el tiempo Me parece un capítulo que se la pasaron planeando Bueno, pero muy bien Pero planeando En la primera escena mataron como 80 Sí, bueno, pero faltan otras cosas Pues quiero más, quiero más, fíjate A ver, Fausto Si me sales con tu frase que vomito de ¿Me quedó a deber? Me quedó a deber Ahora sí, en serio Felipe, pasa ahora sí a ver unos fregadas a Fausto Me quedó a deber Esa es frase del mediocre, fíjate De los mediocres No, no, no ¿Cuál te quedó a deber? Fue estupenda Los diálogos Sergio ¿Tú que amas Shakespeare? ¿En verdad adorarías Game of Thrones? ¿En serio? No, pues supongo Pero, pero O sea, sí está muy bien construida Y tiene una parte de intriga Y que sacó de los reyes malditos Y eso jala público que no le gusta la fantasía necesariamente Como Horacio, por ejemplo Y muchas otras personas ¿No? Y te enganchas con la historia Porque finalmente te la aterriza Y dices, bueno, pues son seres humanos Y no estás viendo un país lejano como Frodo Y me explico, te genera esa sensación de pronto Sí, porque es como un medievo ¿Has de cuenta un medievo? El enano que sale acá es como un Frodo Pero al que sí le pegan sus chingos No, pero es maluquérrimo, ¿eh? ¿Ah, es maluco? Es muy maluco Es muy siniestro Muy siniestro Es buen personaje Es buen tipo No, pero tiene el primer crédito Fíjate El primer crédito de la producción más cara de la historia de la televisión Mi Peter Dinklage Ah, qué bueno Tiene el primer crédito Y ayer ni habló Peter Dinklage es como Elena No, ayer no habló Ayer ni habló Ayer nada más hizo beauty shots Ayer nada más llegó en un barco Y entonces cha se paró ¿Hizo perfil? Hizo perfil Porque es de patitas de charrito Pemex Pero nacha hiperparadérrima, ¿no? Mi Peter Dinklage Entonces iba en un barquito, chas Con la reina de los dragones, ¿no? Sí Y entonces llegaron Y chas se bajó Ti, ti, ti Ella subió las escaleras Él atrás en brinquitos Cha, 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 cha ¿Verdad? Sí Y fue el final del capítulo Y entonces entraron en el castillo Y él venía atrás Cha, cha Otro beauty shot de mi Peter Dinklage Y le preguntan una cosa y se acaba Y va a hablar Y ahí acaba Y va a contestar Y ya se acaba No, pero tiene el primer crédito Por puro beauty shot Por lo menos en el primer capítulo De la séptima temporada Mi Peter Dinklage Ahora, lo que sí estuvo mal Y fue terrible Es que se cayera la plataforma Sí La aplicación Porque mucha gente Mucha gente no tiene ya No tiene sistemas de clave Por intensos De cable Ay, de clave Tú no tenías la clave, fíjate Unos claves Tampoco ellos tenían la clave Para entrar No, estaba Había uno que me decía Para que tengan tele siempre Para que tengan tele Es importante tener tele Yo me avisaron Que se cayó la aplicación Y dije Ay, pues qué pedo Sí Yo tengo mi tele Tengo mi telu ¿Qué opinas de esto? Y yo Ay, qué opino Que lo voy a ver por mis Por mi tele En pantalla gigante Sí, yo pensaba verlo en la tele Por mi sistema de cable Pero una chusca Por favor, denuncia Es un crimen En contra de la humanidad Y yo La verdad me viene valiendo Yo lo voy a ver en la televisión Y en la repetición Porque yo ayer ensayé Y entonces vi que A las 10 de la noche Había una repetición Y yo 10 de la noche En punto Chas Lo vi Que si lo quería en español Pues que en español Que si lo quería en inglés Que en inglés Que si quería ver a mi Peter Dinklage Más cerca Pues lo veía más cerca Porque pues es muy chiquito Y entonces Pero la pasé chévere En mi televisión Perdónenme ¡Tengan televisión! Sí ¡Tengan televisión! ¡Very importante! Hasta lo repiten La vida se ve mejor en televisión Que en Telefonito O en iPad Que en iPad también, ¿eh? Pero te digo Muy intensos todos Muy intensos Digo, también los entiendo Pues te vas a meter a esa aplicación Pagaste por ¿No? Por descargar HBO Y querías ver tu serie favorita Y de pronto Se saturó No respondí el servidor Pero miren, perdón que se los diga Vivimos en un país del tercer mundo Y espero que Por lo menos Nos quedemos ahí ¿No? Que no nos publicamos No bajemos más No Ahorita estaba escuchando A Vicente Fox Hablando de Venezuela Ay, sí Que pobres los de Venezuela Y todo por culpa de una bola de Mesías tropicales Como el que tenemos aquí rondando Como López Obrador Bueno Este Pero todavía En un país del tercer mundo No se puede confiar En las aplicaciones Como por ejemplo No puedes hacer todo Por transferencias Interbancarias Electrónicas Desde tu computadora No lo hagan Es más fácil ir a pagar Este Que no te domicilien Este Todos tus recibos Porque aquí A Chuchita la bolsearon Todavía Ay, no se cobró Ya le cortaron la luz Sí, exactamente O pues díjese que no Pues no La máquina no tiene palabra Entonces mejor Este Sigan en lo tradicional Sí Sigan las tradiciones Sí Sigan, viva la tradición Vamos a un corte Regresamos a disparar Margot dispara A través de MBS Radio Él sigue siendo Tom Waits Digo por si les quedaba Alguna duda